¿Y tú? No. No me interesa en lo absoluto, Reynaldo. La veo como una amiga. Yo sabía que se iba a pegar aquí como un chicle y después se iba a hacer difícil sacarla. Pero que no cante Victoria. Quise descansar un rato, pero con esta gristería aquí no se puede. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Te vas a caer para atrás cuando te cuente. Eché a la chusma de aquí de la casa. ¿Y? No se quiere ir. Alega que no se va hasta hablar con Victoria Alfonso. Pues déjala tranquila, mamá. ¿Que la dejes tranquila? Ay, pero tú estás loco. Si yo la aguanté aquí es para no tener problemas con la bruja. Pero ya ella no existe. Así que se va. ¡Opóngase a quien se oponga! Mamá, pero bueno, se te hizo muy difícil sacarla a la fuerza. Eso es lo que no entiendo, Lucrecia. Estabas tan dispuesta en echarla a la calle y luego te arrepientes. Pero no oíste cómo me amenazó. Él se es capaz de ir para allá, formar un escándalo y decirle a la policía que yo maté a la bruja. Por Dios, Lucrecia. No se van a llevar solo por lo que diga esta miserable. Harán averiguaciones y comprobarán que todas sus acusaciones son falsas. No lo dudo. Pero mientras tanto yo estoy allí, instalada. No. No, no, no. Yo tengo que buscar otra manera. Nelson. Nelson, tú. ¿Yo, yo qué? Claro. Necesito un hombre. Un hombre fuerte. Ella no tiene nada que decir de ti. Anda. Vas para allá y la sacas a la fuerza. Sea como sea, la sacas. Mamá, pero... No me vas a decir que le tienes miedo. No, no. Que miedo le voy a tener yo a esa, mamá. ¿Y entonces? ¿Tú quieres que la saque? ¡Claro que sí! Bueno, yo voy y la saco. Ay, señora. Por favor, cálmese. Le va a hacer daño. Cálmese, por favor. Ay, sí, Dorila. Tráeme un calmante. Sí, enseguida. Ay, Dios mío. Esa mugrienta me hizo doler la cabeza. Yo no me voy a quedar en esta casa. Yo solamente voy a esperar a que venga el doctor Alfonso y se quede aquí. Ah, ¿y por qué hablo yo con él? Oiga, yo no me quiero quedar aquí. Vieja bruja, gorila y la... Mira, chico. ¿Qué viene esto a hacer en mi cuarto, ah? Mamá quiere que te saque de la casa. A la fuerza. Atrévete, pues. Y te arrepientes. Uy. Pero qué carácter tiene la loquita, ¿no? Anda, pues. Prueba, a ver si no. Anda, pues. Pues mira. Vengo con la encomienda de sacarte. Mira, ridículo. Ya yo hablé con tu mamá, ¿ok? Ya hablé y le dije que yo no me iba de aquí hasta que no hablara con mi doctor Alfonso. Y de aquí... Nadie me mueve. Bueno. Si tú quieres, podrías quedarte. Nada más tienes que pedírmelo y... Y yo resuelvo todo. Aún en contra de mi mamá, preso. ¿Oíste el escándalo, Fermín? No, cómo no, Dorila. Los gritos se huyeron entonces a la casanza en el jardín. La señora Lucrecia está... Es que esa recogida no se quiere ir de aquí. Ya será, ya será. No creo que quiera quedarse después de muerta, doña Leonor. Sí, que se vaya, porque yo no la soporto. Ma, dime una cosa. ¿Qué cosa te ha hecho esta muchacha? Que yo sepa ningún daño, ¿verdad? Está protegida por el señor Víctor Alfonso. Y se cree que nos puede pisotear a todos, incluyendo a la señora Lucrecia. Que se vaya. Que se vaya a pasar trabajo, necesidad, hambre, lo que sea. Pero que se vaya. Claro, claro. ¿Qué te va a doler a ti si una criatura en defensa ruega, ruega en este mundo de Dios? Ni te preocupas en pensar que alguien muy tuyo puede andar pasando hambre, miseria, peligros. Alguien, más o menos de la misma edad de Rubí. ¡Cállate, Fermina! ¡Cállate! No me interesa que me ayudes a quedarme. ¿Con qué? Pero aquí lo tienes todo, ¿no? Mira, lo que yo tengo, lo puedo buscar en otra parte. Para eso sé trabajar. Ay, pero ¿para qué te hago con tu trabajo teniendo ya este? Ay, dale. No es difícil buscar trabajo. Para mí no. ¿De sirviente otra vez? De lo que sea. Desde chiquitica estoy trabajando, ¿ok? ¿Y no te gustaría dejar de trabajar? ¡No! ¡No! Porque me muero de hambre, ¿entiendes? ¿Y si alguien te da para que vivas? Ay, Dios mío. Yo necesito que nadie me dé. Exacto. Eso es lo que dicen todos al principio. Pero después es que están recibiendo dinero. Se quedan tranquilas y se ponen muy felices. Mira, será la que tú conoces, ¿ok? Porque yo no soy así. Ay, siempre hay una primera vez. Mira, chicos, ya está bueno, ya está bueno. ¿Qué es lo que tú andas buscando? Si me complace, yo te daría dinero. Mira, dale. No me digas que lo vas a hacer, ¿no? ¿No te gusto? No. Es que no me estás oyendo, chico. N-O-No. Me tienes miedo, ¿verdad? Ay, sí, mira cómo tiembla. Contéstame entonces. Esto que está aquí no te gusta. Ay, chico, zapatea para otro lado, pedazo de sucio. Claro. No te gusto porque tú no me has probado. Mira, Chaco. Si das un paso más, te voy a dar una patada por un más te duelo, ¿ok? Y ese día te vas a acordar de mí. ¿Ok? Hace que te duelo. Vamos. Vamos. Tú eres. Vamos. Vamos. Escúlpame. Vamos. ¡Suéltame! 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 Ya me cansa vivir contigo, pues te portas como un amigo. Si te vas a quedar, dame amor, y a sentir esto que siento yo. Ya me cansa que simplemente tú me beses solo en la frente. Otras cosas yo quiero de ti. Si estás ciego, lo siento por mí. A menos que tú descubras que me quieres pues tosar, así como sembraste en mi rosal. La herida de una esquina es lo normal. A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar. Si no hay trampa, no importa, pues tosar. Si pierdo, tú me tienes. ¡Eh!